En este caso, para sumarnos a este curso, incorporamos los aspectos éticos porque cuando se plantea una investigación, no hay que dejar de lado la normativa tanto internacional como la nacional, y si bien estábamos bastante alejados como país en cuanto a estos aspectos, hemos evolucionado bastante y hoy por hoy no se puede hacer una publicación, ninguna investigación si antes no pasa por un comité de ética, si no tiene una revisión por parte de, por ejemplo, los psicoales, si uno va a trabajar con animales o comité de ética de investigación, en el caso que trabaje con humanos y con distinto tipo de sustancias, si estamos hablando de bioseguridad tanto a químicas como biológicas, con lo cual hemos sumado este aspecto a este curso, y ya en la otra oportunidad que también acompañó la doctora Suárez y la doctora Bernacci, hicimos esto y nos resulta conveniente además porque como responsables del tema de bioética, nos convoca también el hecho de difundir esta problemática que ahora la compartimos todos los que estamos en la investigación Y en este sentido, profesora, ¿cuál es la importancia de que estén participando profesionales en formación en las distintas disciplinas? Eso es fundamental y en ese punto me parece bárbara la propuesta que hace la Universidad de Río Cuarto, que justamente sea un curso de posgrado que sean investigadores, doctores en formación, docentes, porque nosotros estamos insistiendo y de hecho las universidades nacionales ahora tienen ese cometido de incorporar esta temática dentro de las currículas de grado y es como que los doctorandos o los profesionales ya formados han perdido esa oportunidad, de manera que estas personas asistan nos van a ayudar a replicar en los alumnos que están formando actualmente y eso va a ser muy interesante, para nosotros es fundamental que los alumnos de posgrado se estén sumando a esto Los alumnos de grado ya empiezan a hacer el recorrido con la propuesta de las universidades nacionales La Universidad de Río Cuarto